Yo diría que un directivo tiene que cuidar las fortalezas, que son básicamente cuidar su solvencia, cuidar su liquidez, saber ganar dinero y crear un buen ambiente de trabajo. Estas son las fortalezas intocables. Y el buen directivo tiene que estar no buscando temas para resolver problemas de liquidez. Tiene que estar abriendo mercados, sacando nuevos servicios, buscando nuevas maneras de formar a su gente, trabajar en la vanguardia, podemos decir. En el área contraria, no en tu área. Tu área tiene que estar siempre muy bien cubierta con estas cuatro ideas madre que he dicho al principio. Pero el directivo, una vez tiene eso cubierto, que esto es sagrado, tiene que estar pensando continuamente dónde puede dar ese servicio, dónde puede llegar dentro del país o fuera del país. Tiene que participar en la Champions, tiene que participar en un mercado. Pienso, por ejemplo, que Latinoamérica es un continente nuestro. Esto en el sentido que se habla español, español y portugués, también es una ibérica. Entonces, ahí hay 600 millones de habitantes. Es un mercado de 600 millones de habitantes. Este es un mercado nuestro. Luego, ahí hay muchísimas oportunidades, aparte, por supuesto, a la comunidad económica.